Hemos realizado, ha sido una tarea de colaboración con las autoridades del municipio, oficina de empleo y también con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, que a través de estas líneas, obviamente requieren de la apoyatura académica necesaria para completar sus cursos formativos y de capacitación. La Universidad Nacional de Cuyo, como ustedes saben, una universidad de gestión estatal que le debe a la comunidad ciertamente lo que la comunidad le da. Nosotros nos mantenemos con el presupuesto público, o sea, con los impuestos que pagamos los argentinos. De modo tal entonces que la formación académica no solamente se corresponde con carreras de grado, sino también con la inserción en la comunidad a través de este tipo de tareas de extensión. Básicamente nuestros profesores están perfectamente capacitados, por supuesto. A veces los problemas que tenemos es de bajar nivel para poder, obviamente, colaborar con la tarea formativa que se ha propuesto el Ministerio de Trabajo, en este caso, y el municipio. De modo tal que no significa mayor esfuerzo, simplemente un ordenamiento de las horas, cátedras de dedicación que ya tienen los docentes dentro de la universidad.